¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de filtraciones, rumores de los DLCs de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Casi digo espada y escudo Y chicos, hoy más que filtraciones, que alguna hay, tenemos también teorías y cosas interesantes Así que no voy a dar mucho spoiler, vamos a darle caña Pero antes, pedazo de perros, tenéis que ir a apoyar, por supuesto, el Tetraloke 2 Que hoy ya vamos por el segundo episodio, el primero fue en el canal de Pachi, como estáis viendo, ¿vale? Que ha sido un apoyo espectacular y por supuesto tenéis que seguir yendo a verlo Y el segundo en el canal de Oedi, que chicos, demasiado show Como dice Oedi, está siendo una barbaridad de serie Mañana se sube mi capítulo y vais a flipar Y chicos, y esto no para, esto no para Así que por favor, todo el mundo a ver esta serie, que está siendo una locura Y ahora sí chicos, vamos con el temario Y es que han salido nuevas imágenes del DLC, de un artículo japonés, de una revista me parece Y estas imágenes, algunas, muestran cosas nuevas que no sabíamos Y ahora lo veréis Lo primero, chicos, la gente está como turbo flipando Porque dicen que se ve increíble, que las texturas son mucho mejores y tal A ver, para mí es cierto que algo mejor se ve, las cosas como son Te ponen estas imágenes muy concretas y bueno, pues sí, tiene algo más de encanto Pero mucho cuidado, no me fío un pelo Porque cuando empezamos a jugar Escarlate Purpura al principio Ya vimos esos fallos de rendimiento, de todo Que era un verdadero desastre Y no creo que lo vayan a arreglar de la noche a la mañana para el DLC El DLC va a funcionar casi al 100% igual Así que chicos, yo tampoco pondría el grito en el cielo Es verdad que las imágenes son curiosas y los escenarios como interesantes Pero tampoco me volvería muy loco Lo interesante es esto de aquí, chicos Que es que parece ser que vuelven nuevos movimientos Que rompen el metagame de VGC Por supuesto el de Singles también, que todo el mundo quiere hablar también del de Singles Pero a mí el que me importa es el competitivo oficial de Pokémon Que es el de VGC Tenemos la MT Tóxico Está justamente para VGC, no es que sea muy importante Pero bueno, vuelve la MT Tóxico Grassy Glide, que es el movimiento de tipo planta prioritario de Rilaboom Vuelve, chicos, vuelve Y por tanto Rilaboom, si ya se estaba jugando en el competitivo Se va a jugar aún más, ¿vale? Esto hace que otra vez Rilaboom sea muy buen Pokémon Tenemos también Burning Jelousy Un ataque que pega a los dos rivales y que puede quemar De tipo tierra, si no recuerdo mal A lo mejor me estoy colando mucho No sé si pega a los dos rivales, ahora lo estoy dudando Pero creo que sí Lashout, movimiento de tipo siniestro Brutal, que tendrá seguramente Incineroar Y otro tipo de Pokémon Que se jugarán en el meta y lo romperán por completo Y Poltergeist Hablando de Polchageist y de Sinischa Pues Poltergeist por supuesto lo tendrán Estoy seguro Y vuelve al meta este movimiento Que estaba bastante roto De tipo fantasma ¿Se verán estrategias con esto? Casi seguro Y si todos los Ogre Ponds son de tipo fantasma Como se filtró Más aún ¿Vale? Y ojito chicos Porque tendremos un nuevo minijuego Para conseguir Nuevas Los Terashards ¿Cómo se decía en español? Las Teralitos Teralitos Es increíble Nuevas Ropas Estilos de pelo De todo O sea es que tenemos nuevo De todo en el DLC Que está muy bien Y se agradece Porque obviamente ya que nos vas a hacer pagar Por medio juego O menos de medio juego Pues que Tenga cosas nuevas Para aburrir ¿No? Y nuevo Objeto Que aumenta La experiencia Los puntos de experiencia De un Pokémon Cuando se lleva en batalla Nuevo objeto Diferente O sea Diferente al huevo suerte Creo que en el de toda la vida Pues un nuevo Y esto Se agradece chicos No es que sea una filtración Porque lo han publicado ellos Pero creo que no estaban pensando en ello La verdad Eso Las cosas Como son Y luego tenemos más imagencillas Por aquí Que han saltado en la revista Aquí tenemos una Donde se ve Perfectamente Las estatuas De los tres Pokémon venenosos De Bueno No sé ni cómo llamarlos Porque si se suponen Que no son legendarios No sé ni cómo llamarlos Aquí tenemos Los nuevos centros Pokémon Entre comillas ¿No? De esta región Que serán como tenderetes Así como mucho más rurales Aquí tenemos lo de la conexión Y las MT ¿No? Y bueno Aquí Vamos Que lo tenéis aquí Bastante bonito Y chicos Parece ser Que tendremos Obviamente El festival Con Minijuegos O algo así Que habrá por aquí La gente está hablando De que habrá minijuegos En estos sitios Veremos a ver Al final En qué queda Pero Parece interesante Las cosas como son Luego Chicos También Nuestro amigo SoulSilverArt Que siempre recopila Y analiza Etcétera Etcétera Ha llegado a la conclusión De que Bueno Según esta revista Estas tres imágenes Son todas En la misma escena Del juego Y que parece ser El principio De lo que sería El DLC Por tanto Entiendo que ya El propio Gerpon Aparece desde el principio Y se quita La máscara Desde el principio Salvo que Esto sea el típico Fundido a blanco Igual que se veía en el trailer Y esto sea pues algo Que realmente No le vemos la cara Pero yo creo que Yo creo que sí Yo creo que Esto nos permite Imaginaros un poco De qué puede ir Este Este DLC Y es que la gente Está especulando Con que probablemente Sea sobre Ayudar a Ogerpon A demostrar Que él no es el malo O algo así No sé exactamente Si nos conseguiríamos Ganar la confianza De Ogerpon O algo similar Vale Seguramente Tengamos que enfrentarnos A él Ya veremos Pero siguiendo Esta idea Nuestro amigo Cardenalh Nos ha hecho Un montaje Como si tuviéramos Que enfrentarnos a él Siendo una especie De boss Una especie De Pokémon dominante Team Star Una especie De todo esto Con Cada una De las máscaras Lo cual para mí Tiene muchísimo sentido En este caso Es con la máscara Corazón de fuego Y Obviamente Una forma Tera máscara Especial Para cada Una de las máscaras Valga la redundancia Chicos Creo que esto Tiene todo el sentido Del mundo Que encajaría Perfecto En la historia Sería una buena manera De meter el lore De las máscaras Dentro del Juego Y también De hacer una especie De enfrentamiento Complicado Contra estos Legendarios Ojito Ojito Que a lo mejor Esta persona Ha dado en el clavo Y me parecería Que tendría Bastante sentido Seguimos Con Centrolix Que nos dice Que tenemos Nueva música En Kitakami Tanto Para combates Estándar Contra entrenadores Como para Pokémon salvajes Lo cual Se agradece Porque un poquito De variedad En esta música Creo que era Bastante necesaria Y siguiendo Con el tema Del VGC Nuestro amigo Light Nos recopila Las habilidades Que Neutralizing Gas La habilidad De Within Y Within De Galar No puede Bloquear En este juego Y la verdad Es que Hay sorpresitas Para empezar Tenemos Las habilidades De Los Paradox Que Sinceramente No lo entiendo Son habilidades Que están muy rotas Que están siempre Dentro del meta Y que no se puedan Bloquear Con la habilidad De Within Va a hacer Que este Pokémon Prácticamente Ni se utilice Yo creo Porque es que No puedes bloquear Eso No puedes bloquear La de Palafin Tampoco No puedes bloquear Yo que sé Las de Los legendarios Tampoco Ni Coraidon Ni Miraidon Es que Sinceramente Chicos No lo entiendo Y es algo que Creo que Va a hacer Peor A este Pokémon Veremos a ver Al final Si esto es cierto Porque no sé De dónde ha sacado La información Supongo que Será de todos Los leaks También que han salido Así que Yo creo que Hay que creérselo No parece una especulación Pero No sé Dejadme lo que opináis En los comentarios Y ahora sí Seguimos con Nuestro amigo Riddler Q Y su último acertijo Que nos pone Una imagen Con Tres waifus De Pokémon Y Las palabras Seis piernas Que obviamente Son seis piernas Pero aquí Tiene que haber Un mensaje oculto Y la gente Ya se ha puesto A especular Y parece ser Que no son seis piernas A lo que se refiere Sino Seis legendarios Compañeros Seis legendarios Como Los cinco Que ya sabemos Fezandipiti Mookidori Okidogi Oggerpon Terapagos Y el último Pokémon El octavo Pokémon Del segundo DLC Del que todavía No sabemos nada Y que Joder Pues crea un poco De hype No Obviamente Para el primer DLC Ya sabemos que no es Porque ya está Completamente filtrado Pero en el segundo DLC Todavía tenemos sorpresas Y ojito Que puede ser un legendario Obviamente no tiene por qué ser Esto cierto Vale Es obviamente Otra especulación Pero es que tiene mucho sentido Y me molaría bastante Sinceramente Además Si os habéis dado cuenta Chicos Nuestro amigo Riddler Se ha cambiado el nombre Y la gente está especulando Con que este nombre Tiene algo que ver Con lo que significa En japonés y tal Con una nueva película De Pokémon Que parece ser Que se va a presentar pronto La verdad es que No tenemos ni idea Ni nadie ha dicho nada Pero Ha dejado caer esto Y Nuestro amigo Centrolix Nos confirma que La próxima semana Tenemos Nintendo Direct Así que A lo mejor En el Nintendo Direct Se anuncia algo De esta película Podría ser No sé si tiene mucho que ver Nintendo Los directs Con las películas De Pokémon Yo creo que no Pero bueno Yo os lo traigo La información Y ya me diréis Lo que opináis En los comentarios Y por último Tenemos una teoría Que ha hecho Nuestro amigo SoulSilverArt Que yo creo que es La mayor fumada O el mayor triple Que se ha hecho Este chaval Desde que le conocemos Porque básicamente Dice ¿Cómo no me he podido Dar cuenta antes? Estos dos personajes Son descendientes De Mai Mai es este personaje De Leyendas Arceus Del Clan Diamante Y queréis saber Por qué dice Que son descendientes Es que la verdad Es que para mí Es una locura Fijaos chicos Aquí hay un pequeño detalle En este personaje Lo primero que dice Es por sus ropas Pero es que sus ropas Chicos Que son azules Me quieres decir ¿No? Porque sí En efecto Las de los tres Son azules En cierta parte Pero no veo más parecido No sé yo A lo mejor Se me está escapando algo Pero Lo que también nos dice Es que tienen una peca O sea En efecto Esta tiene una peca En la boca Y esta lo tiene aquí Como debajo del ojo Y este chaval Como aquí En el cuello O Esto es la nariz ¿No? En el cuello Entiendo Bueno Chicos Yo creo que es un triplazo Increíble Por una peca Decir que Como no me he dado cuenta Antes que no sé qué Se ha vuelto loco Este chaval La verdad es que No tiene sentido Además Ya teníamos El mismo lo dice Un descendiente De este personaje Creo que está claro Que esta chica de aquí Es Es que O sea No sé Hermanos Es que me parece Claro Y en botella Que ese es el personaje Y no creo Que vayan a seguir Esa línea De descendientes Porque no creo Que aporte mucho más Al lore de Pokémon En general Así que Este triple Yo os lo traigo Pero chicos No es nada más que eso Un triple Y hasta aquí el vídeo Hermanos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau